Guarda a Dios, donde ni siquiera un guapé, ni respeto, menos amor. Solo soy la cuerda donde secas tus sueños, mojas al calor del teclado. Por eso cual dolor, donde la pena tiene por morar, un corazón sin mi corazón. Después de tantas negras lloradas, quedaré sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una priga de lluvia. Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas negras lloradas, quedaré sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una priga de lluvia. Que roya mi gente, yo soy su amigo Juan Salcedo de Llevardense y mi comparito Rafita Montoya. Esta canción se llama Ya no vives en mí. Los alivian de darle a compartir y comentarnos aquí abajo, que no se les gustaría que grabáramos. Y chequen los últimos videos que hemos subido. Les mandamos un abrazo a todos y gracias por todo su apoyo. ¡Adiós! ¡Gracias!